Cuando llega un cataclismo y el fin del mundo se acerca yo solo quiero tenerte cerca Cuando hay un terremoto y todos se vuelven locos yo solo puedo pensar en ella Cuando los muertos vivientes ponen los ojos en blanco yo solo pienso en tenerte y en estrecharte en mis brazos Yo no sé por qué te quiero tanto cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en Emma Watson Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en Emma Cuando el peligro me acecha, cuando me echan del trabajo yo solo quiero pensar en ella Cuando llega el asteroide a acabar con mi planeta yo solo puedo pensar en Emma En qué estará haciendo en su casa o en la camper del trabajo tendrá víveres de sobra y mucho papel de baño Yo no sé por qué te quiero tanto cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en Emma Watson Sé que no me conoces Emma y seguramente eso jamás sucederá por los siglos de los siglos, amén Pero qué chido que existas Cuando todos duermen pienso en Emma Watson Sé que no es muy educado toca repetidamente el claxón Cuando nada existe, cuando estoy muy triste pienso en Emma Watson Cuando nada existe, cuando estoy muy triste pienso en Emma Watson Y yo no sé por qué te quieren tanto cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en Emma Watson Cuando nada duele, cuando todo muere pienso en Emma Muy temprano para cantar en la mañana